Este sábado a las 13.30 horas, haz tu mejor pronóstico. Sus avisos están en las radios, diarios y televisión, aunque los jóvenes también los consumen en otras plataformas. En TikTok igual aparecen varias y en Instagram. Hemos visto a los streamers, que como que streamen apostando. Hablamos de las apuestas online, ligadas principalmente al fútbol y que cada vez ganan más terreno entre niños, jóvenes y adultos. De hecho, para que entendamos su magnitud, actualmente 13 de los 16 equipos que conforman el campeonato nacional, entre ellos Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, tienen algún vínculo comercial con ellos. Y claro, si hasta los torneos de primera A y primera B llevan el nombre de una marca. Gran parte del fútbol chileno está auticiado por marcas de apuestas del fútbol y todo eso. Igual es como compañeros que hablan de ese tema, por ejemplo, de que han apostado, de que a veces ganan, a veces pierden. Plataformas que han ganado miles de adeptos. Cristóbal es uno de ellos y nos cuenta que cada cierto tiempo está apostando. Depende de los partidos que haya, a lo mejor el fin de semana. Yo deposito plata, no sé, dos lucas, cinco lucas. Y aquí te ponen las cuotas. Por ejemplo, ahí, no sé, tú ponés cinco lucas en Inglaterra y te pagaría 13.500. Sin embargo, estas plataformas nuevamente están en el centro de una pugna legal. El servicio de impuestos internos las catalogó como una actividad ilícita y, por lo tanto, las excluye del pago de IVA. Una resolución que se realizó sobre la base de la opinión de la superintendencia de casinos, que establece a Teletrack, Polla y Lotería de Concepción como las únicas instituciones con normas expresas para que operen online. Sin pagar impuestos, sin transparencia de generación de los resultados, sin contar con una política de juego responsable y protección de menores, como tampoco medidas de prevención del lavado activo y financiamiento del terrorismo, entre otras externalidades negativas. Un golpe para las casas de apuestas digitales, que aseguran que la superintendencia de casinos no tiene las atribuciones para calificar sus actividades. No está dentro de su esfera de fiscalización. Que el servicio de impuestos internos tome esta opinión, que además es incorrecta e infundada, no son legales ni ilícitas. No hay ninguna norma en la legislación chilena que establezca una prohibición respecto a las plataformas de apuestas en línea. Y esto último es la principal discusión. Desde la superintendencia de casinos aseguran que esta es una actividad ilegal, mientras que desde las apuestas online se defienden. Parece de facultades respecto de las plataformas en donde se explota comercialmente jugos de azar en línea y que no cuentan a la fecha con autorizaciones legales expresas. El artículo 63.19 de la Constitución no establece una prohibición respecto de los jugos de azar. Lo que establece es una cosa distinta, que es el principio de reserva legal que establece que cualquier materia relacionada con apuestas debe ser regulada por una ley. El problema, actualmente, no existe una regulación específica para estas casas de apuestas. Por lo mismo, las grandes cadenas de casinos exigen tomar medidas. Lo que corresponde entonces es que el Servicio Impuesto Interno es presente ahora, querellas por el delito de comercio clandestino que se está incurriendo en esta actividad, toda vez que es evidente que a todas luces hay una actividad comercial que no está permitida por la ley, que está evadiendo tributos. Aquí tiene que haber una ley que regule las apuestas y el juego en línea, que promueva un juego responsable, que proteja a los consumidores y que sea un aporte para la sociedad chilena. Regulación que se mantiene a la espera en el Congreso, donde hoy descansa un proyecto de ley con una serie de normativas. Una materia pendiente que necesita avances ante unas plataformas que ganan popularidad, pero requieren una urgente regulación.